¡Quítate la ropa! ¿Qué? Estoy yo volando. Ay, a ver... ¡Ay! No lo logro. Entras a esta casa como si entraras a un cuarto. Ni me hablas, solo te embriagas con el imbécil de tu amigo. Este matrimonio es una mierda. Pero ni quererme quieres. ¿Quién dijo? Pues tú. El domingo pasado. ¡Ay, Arnaldo, qué horror! ¡Ya déjala, chica! ¿Y qué dije? Solo que su hija parece una pelota inflada. Yo no dije eso. Claro. ¿Cuándo hice eso? En el bar después del trabajo. Fue divertido. ¿Cuál es tu nombre? Pregunté para que preguntes al mío. Es Josie. Soy tan cobarde que no dejo a una mujer que ni me quiere. ¿Quieres verme hoy? Poscareñas, te contaré algo. Una clínica hace una copia de uno mismo y la pone en su lugar. ¿Es decir que te clonarás? ¿Qué locura es esa, amigo? Es en serio. Quiero irme de aquí. ¿Vienes conmigo? Es una Geminiana típica. Te dejará con la misma facilidad con que se acercó a ti. ¿Y si es verdad? Si uno se pudiera copiar. Estás desesperado, Arnaldo. Me da más miedo no vivir que morir. Lo que vamos a hacer aquí es un nuevo Arnaldo. ¿Estás preparado? Necesito que te relajes y pienses en tu vida. Con la mayor riqueza de detalles posible. Ya no, ya no quiero más. Ya no quiero hacer esto. Yo perdí a mi familia. Yo era una persona mejor. Es impresionante cómo me parezco a ti. Pero él parece más feliz.